¡Hola gente linda! ¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Zoraire y bueno, les doy la bienvenida a mi canal. No olviden suscribirse, dar clic en la campanita, dejar comentarios, compartir este video si les gustó también, por supuesto. Y hoy les recomiendo los talleres que se están realizando en el Centro Cívico Cultural de San Pedro de Colalao. A partir de los martes, taller de arte para niños con la profesora Inés Fagal. De los miércoles tenemos taller de talabartería con el profesor Alexis para aprender a coser en cuero, hacer billeteras, llaveros, bueno, un montón de alternativas de este arte que está buenísimo. Los jueves tenemos alternado talleres de títeres con material reciclable con la profesora Jacqueline y también talleres de arte circense, ¿no? Donde van a poder aprender a hacer malabares, a usar el hula, bueno, un montón de actividades. Esto enero y febrero de 2024, totalmente gratuito. Así que bueno, pueden venir a visitarnos en el Centro Cívico Cultural de San Pedro de Colalao. También alternado con la Plaza Saludable, con María Nieva, los miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Tardes infantiles, ¿no? Con el Mago Enigma. Pueden entrar a la página del ente tucumanturismo.gov.ar o en almamusic.ar para descubrir todas las actividades que se van realizando en este verano que pasamos los tucumanos en nuestra villa veraniega San Pedro de Colalao. Suscríbete al canal, dale click en la campanita, seguime en mis redes sociales, ¿no? Que las dejo acá a continuación. Bueno, gracias y pronto volvemos a la radio, gente linda. Te mando un beso grande. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.